La Secretaría de Educación Pública, SEP, publicó en el Diario Oficial de la Federación, DOF, los decretos por los que se expiden las leyes secundarias de la reforma educativa. Se trata del decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Del decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación, y del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Cabe recordar que el Pleno del Senado de la República aprobó la semana pasada las tres leyes secundarias de la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y las envió al Ejecutivo Federal para su publicación. Luego de varias horas de discusión y con el voto mayoritario de Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y el PBM, el Pleno del Senado dio luz verde la madrugada del jueves a la Ley General de Educación, la Ley en materia de mejora continua de la educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.